Así que, a ver, ¿cómo hago esto? A ver... Tableta no disponible, notas de piezas, inventario, inventario limpio, ¿verdad? Sí. Menú de configuración, modo foto, encargos. Vale. Ay, tengo un tiempo ahí para elegir esto qué trabajo curro, ¿no? O sea, qué trabajo quiero. De momento solo tengo... Ah, tengo dos. Mmm... Reparar con piezas en mínimo 90%. No entiendo muy bien eso de 90%, o sea, que tendré que repararlo hasta que esté un 90% bien el coche. Hombre, vamos a empezar aquí con este Audi, ¿no? Aunque, bueno, creo que es una copia barata, un Majin M3. Esto, como son los coches base, aquí obviamente no hay ninguno ahí con marca real. Así que, vamos a aceptar el encargo. Que creo que lo que hay que hacer es que, mantenimiento de los discos o algo así, por lo que veo aquí marcado. Porque este tiene marcado, ni puta idea, no tiene nada marcado. Así que vamos a centrarnos en este, a ver. Ah, bueno. Vale. Bueno, un Audi con un verde y un color un poco feo, la verdad. Vale. Modo desmontaje de carrocería, o sea, la desmonta aquí sin más. Tengo que llevarlo primero allí, ¿no? Mmm... He estado el coche. Vale, problemas de frenado. Lista proporcionada. Tenemos la lista, ¿vale? Y estas defectuosas encontradas, la pinza de freno, bomba ABS, las pastillas de freno, a toda pastilla, módulo ABS y las pinzas de freno. Ok. O sea, lo único que tengo que hacer es, digamos, lo que me pone aquí, ¿no? Que tiene principalmente que ver con el tema de... El freno. Los frenos, ¿vale? Y lo tengo en la lista, dice, ¿no? No, me ha engañado, aquí no tengo una mierda. Vale, intuyo que sí. Supongo que son los piezas que salen aquí. Vale, pues vamos a llevarlo... Al elevador. Y vamos a ponernos a currar, a ver. Desplazar coche... Pista general. Vale, ya veo ahí las piezas que están un poco mal. Los discos de freno, que los he visto ahí. Que salen en rojo. Creo que son los cuatro, ¿no? Sí, tiene pinta. Vale. Pues vamos a subir esto. Las llantas son un poco feas, la verdad, ¿eh? Vale, vamos a subir un poco más. Vamos a tener que trabajar aquí esto bajo el coche, así que para arriba. Bueno, a ver. Pista general así... Sí, los discos, las pastillas de freno... En las cuatro ruedas, ok. Aunque ahora me fijo que podría haber quitado lo de ahí arriba, lo de la ABS. Bueno, eso ya será luego. A ver. Llanta clásica. Vale. ¡Uh! Madre mía, y con razón hay que quitar eso. ¡Joder! La pinza de freno. Vale. Hombre, el resto de cosas creo que están bien, ¿no? Examinar modo... Vale. Nada, sí. Creo que el resto de cosas está bien. Vale. Vale, estos tendrían que examinarse en la prueba de ruta. Vale, la que ahora que me fijo, sí. No sé si a lo mejor tendría que primero... Pues eso, hacer una prueba de ruta para ver esto, qué es lo que tiene mal y demás. Esto, madre mía, lo tiene ahí en la mierda. Vale. Veamos, veamos, veamos. Vamos a la siguiente rueda. Perfecto. A ver... No, matar pieza no. Vale, esto está bien. ¿Cómo están aquí las pinzas? Vale. Este creo que más o menos está bien, ¿no? Por lo que veo. Vamos a quitarlas todas. Vale, sí. Este de aquí está un poco mal. Y aquí está... Bastante bien, vale. Entonces no son en todas las ruedas, solo son algunas. Por ejemplo, esta de acá. A ver... Sí, se les ve un poco ahí en la mierda esto, así que fuera. Adiós, pastillas de freno. Y a ver una última rueda. Aquí arriba me sale como el símbolo de un teléfono. Aquí, un segundo. No sé si son más encargos que tengo por ahí. Espera, dame un segundo. Bueno, espera, voy a quitar esto. Esto fuera. Y esto fuera, vale. Vale, el resto de piezas creo que están bastante bien, la verdad. Vale, a ver. Un momento, un momento. Encargos. Bueno, reparar con piezas en mínimo 54%. Bueno, vale, entonces ya que esto irá cambiando poco a poco, ¿no? O sea, si no lo pillo, me darán otro ya. Y no me llevan mucha atención, así que vamos a seguir con este. Mira, del sur de California. No está mal. A ver. Inventario. Bueno, las pastillas de freno. Joder. A ver, la pinza de freno. Pinza de freno. Vale. Y esta rueda está un poco ahí gastada, pero está casi al 100%. Así que nada, eso no vamos a tocar nada. A ver, zona para trabajar y reparar. Por aquí no. 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 ¿Qué tengo? ¿Qué? ¿Pedir las piezas sí o sí? No es verdad que hay habilidades. No me acordaba de esto. Pues sí, no me deja aquí trabajar en ningún lado. O sea, que tendré que despedir las piezas, ¿no? Por lo que veo. A ver. Pastillas de freno. Voice price. Pero esta es solo una, por lo que veo, ¿no? Sí. Tiene pinta de que sí. Pastillas de freno. Pastillas de freno. Ah, tengo que ceder desde el alrededor, vale. A ver. Tableta no lo tengo. O sea, tengo que desbloquearlo. Vale. La única marca que hay. Esto solo con uno me vale. Y... ¿Qué más tendría que comprar? Pinzas de freno. Vale. Necesito dos pinzas de freno. Aquí. Ah, coño. Pinza, no pinzas. Vale. Aquí. Perfecto. Ah, espera. Un segundo. Voy a mover un poco ahí la cámara para que se vea el tema del dinero y eso aquí. Ahí más o menos. Vamos. Perfecto, perfecto, perfecto. Aquí, aquí, esto acá. Ahí. Bien. Vale. Vamos a poner ya las pizzas. A ver, un segundo. Aquí las piezas estas están bastante bien, así que aquí nada. A ver. Vamos a montar piezas. Una pinza nueva, pistón. Atornillamos. Y atornillamos. Perfecto. Ya le ponemos la rueda, o sea, no hay nada más. Vale. Vale. Se ve que está... Creo que esta es la rueda que está un poco mal, porque veo que hay un poco de óxido ahí. Pero oye. Él dijo que miremos los frenos, así que aquí no hay que mirar nada más. Esto por acá. Así, en cruz, perdón. Vallo mío. Y esta última por ahí. Bien. La nueva ahí... La nueva pinza de freno. Y... Ah, no, o sea, la pastilla, perdón. Ahora sí que sí, la pinza de freno. Con el pistón de pinza original que tenía. Vale. 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 Perfecto, perfecto. Vale. Montar pieza. Pinza de freno. Uy, vaya, esta está un poco... Un poco gastada. Y no había comprado otra más. Vale. Le dejo el que está o mejor lo cambio. A ver. Vamos a cambiarle esto. Vamos a ponerle una pinza nueva. Vale. Vale. Montar pieza. La nueva pinza de freno. Bien. Atornillamos. Esta no. Esta de acá. Esta de acá. No me cambies el tornillo. Ahí. Vale. Vale. Creo que el tema frenos y demás está. A ver. Vale, sí. Queda lo de la bomba de ABS y el módulo. Así que para abajo un poco el coche. Un sorbito al batido. Y hoy me ha quedado bastante bien. O sea, ha quedado bastante bien batido. No como otras veces que literalmente tiene mucho grumo. A ver. Vista general. Bien. Vale. Tenemos que desmontar esto de aquí. El módulo de ABS. Eso. Tornillamos. Bueno. Vaya gracia. Me haría desmontar aquí los tornillos de aquí abajo. Esto afuera. Esto afuera. Y... Vale. Y la bomba de ABS. ¿Qué es esto? Que veo que están en un 15%. O sea, están en la mierda. Vale. Estas piezas aquí no me dan ninguna opción aquí para repararlas. No sé si es que mejor tengo que mejorar el taller o algo así. Porque aquí no tengo mesa de trabajo. No me deja ningún sitio repararla. Es que no. Vamos a comprarlo. A ver. Sí. Módulo y bomba. A ver. Perfecto. Poco carito la verdad, eh. Vale. Pues nada. Montar pieza. Ponemos la bomba. Ahí. Y el módulo ABS. Vale. Perfecto. Pues creo que ya está todo, ¿no? Vale. Pues... Cerramos el capó. Un sorbito. Y ahora... ¿Qué tengo que hacer? Desplazar el coche... A ver. Ah, coño, ¿qué? Finalizar encargo. Precio total 2758. Dinero gastado. Bueno, vamos a tener algo de beneficio. Perfecto. Recuperamos invertido. Vale. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Simplemente otro encargo, ¿no? Lo único que tengo es este de acá. Bueno. Pues venga. Aceptamos el encargo. Supongo que esto con el tiempo se irá complicando y pidiendo estos más requisitos. Por cierto, ahora que me acabo de fijar aquí... Al final no he mirado esto de lo del cartelito. Esto tengo que mirarlo. A lo mejor puedo poner algo chulo aquí. Lo malo que tendré que hacer yo el cartel, intuyo. Pero bueno. A ver. Vamos a mover el coche al elevador y vamos a ver qué le ocurre. Vale. Madre mía, está oxidado, ¿eh? Estado el coche. Filtro, neumático, neumático y combustible. Filtro de combustible, ¿vale? Bueno, todo está un poco así y meh, la verdad, ¿eh? Vale, pues... Filtro de aire, filtro de combustible, vale. Bueno, madre mía, si esto está más oxidado... Esto se está corroyendo. No, no lo siguiente. Vale. Pues... Vale, a ver si podemos desmontar esto aquí ya de primeras. El filtro de combustible. Esto fuera. Y el filtro de aire. Esto tenemos que abrirlo. Estos filtros por hasta afuera. Los de atrás. Quitamos la cubierta. Y el filtro. Vale. Filtro de aire, 1%. O sea, están en la mierda, no el siguiente. Vale. Vamos a cambiarlo ya. A ver. Necesito un filtro. Base, base, no. Espera, vaya. ¿Cuál tipo de filtro es? Vale. Filtro de aire, Verdog. Y... Filtro de combustible, Shushuri. Vale. Vale, vale. Uh-huh. Verdog aquí, este. Y el filtro de combustible de Shushuri. Vale. Uy, mierda. No, fuck. Montar pieza. Ponemos esto. Ponemos el filtro de aire. Ponemos la cubierta. Y le ponemos los clips. El filtro de combustible. Le ponemos el nuevo. Vale. Filtro de aire y de combustible. Hecho. Y miebre de Shushuri. Vale. Hay que cambiar los neumáticos. Están de revés. De las cuatro ruedas. Así que le vamos. Vale, mira, cómo están las llantas también. La puerta, joder. No, en serio. Este aquí le corró aquí... El óxido. El pobre coche, eh. Madre mía, cómo está esta güera. A ver, él dijo ahí estos neumáticos. Así que el resto de cosas nos vamos a tocarle. Esto fuera, esto fuera. Y esto fuera. Perfecto. Madre mía, en serio. Este coche ahí en cualquier momento se cae a trozos, eh. A ver. Vale. Esto, bueno, claro. Aquí ya no es como los anteriores directos, que literalmente estuvimos todo el directo ahí. Desmontando un coche y volviendo a montarlo ahí. Y es la pieza. Bueno, aquí ya son encargos pequeños, obviamente. Algo más normal, típico. De un taller. Así que, a ver. Solo es cambiar los neumáticos, ¿no? Sí, neumáticos, vale. Y veo que hay dos encargos. Un segundo. ¿Otra vez este coche? Joder. No hay coches ni nada, eh. Madre mía. Mierda, ese se me ha ido. Nada, espera. Entonces vamos a esperar los siguientes encargos. A ver qué salen. Excuse. Excuse. Aquí no, perdón. Aquí. Madre mía, los neumáticos. No sé ni cómo llegó hasta aquí el coche, sin matarse. Vale, y esto era comprar neumáticos. Estos están de revés, solo. Retirar. Seferar piezas. Uf, literalmente tiene los neumáticos en la mierda. Pero este dónde fue, joder, a la guerra, ¿no? Porque, madre mía. Los tiene todos en las últimas. Vale. 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 Vale, pero me por la boca que tengo aquí lo he debatido. Vale. Perfecto, perfecto. Tenemos las piezas. Neumáticos estándar B, 205, 55, 16. Espera, voy a apuntármelo porque luego se me va a olvidar. La voy a liar y voy a estar gastando dinero aquí en las medidas de las ruedas. 205. Vale. Uy, mira. Pastillos de freno, nice. Eran las cuatro ruedas, ¿no? Bueno, espera. Y con razón, madre mía. Una no sé ni... Un poco más y ya explota en la carretera. A ver. Solo un minuto tarde. Cada día que me esperan. Pongo el uniforme de esos. Que no se nota la mierda. Comiendo a fusionarme. Un robot que pega unos chispazos de miedo. Vale, neumáticos estándar B. Neumáticos estándar B. Neumáticos estándar B. Necesito cuatro. Nueve un lleva. Aquí. Pintan las ruedas que más de un dedo se han llevado. Vale. Creo que está todo en orden, ¿no? Anchura, perfil, talla. Y cuatro ruedas. De las pastillas de freno. Toda pastilla. Salpicadero. Comienza mi pesadilla. Pongo ceros en mi nómina ilegal. Vale, lo copié. Lo hice bien, ¿no? Sí, ¿no? Un encargo de los neumáticos. Sí. Es el correcto. Vale. Retiramos. Ponemos las... Bueno, sí. Ponemos la siguiente. Y mientras esta rueda se monta. Vamos equilibrando aquí una rueda. Aunque esto realmente... Que lo haga la máquina solo, no. Esto necesita ayuda de una persona. O sea... Ya molaría que lo hiciese automáticamente sí o sí. Sí, la verdad. Vale. Monta rueda. Equilibramos esta rueda. No, sé parar, ¿no? Montamos aquí... La última rueda. A ver, los encargos un segundo. A ver, a ver, detrás del mismo coche. Bueno, venga, a ver. De algo tendré que comer. Vale, se me acumula ahí el coche. Vale. Perfecto. Esto como una vida real. Vale. Retiramos. Y... Equilibremos la última rueda. Y el resto... Yo las tengo equilibradas, ¿no? Ah, no. No las tengo equilibradas. What? ¿Equilibrado todo el rato la misma o qué? Porque tal vez se puso el neumático correcto, ¿no? Sí, vale. Vale. A ver. Equilibremos... No sé por qué no me están equilibrando las otras ruedas. A ver, vamos a ponerle una. Montamos pieza. Montamos la rueda. No es que no hacía falta equilibrarlo. No entiendo. Gente, ahora ya tendré que equilibrarlas todas. Ah, espera. No es que sale con la marca es esto las que no están equilibradas. Tengo mis dudas. A ver. Ahora con la salga y la retire. A ver cómo sale. Si sale con la marca o no. Ah, vale, vale, vale. Si tienen la marca es que no están equilibradas. Vale, vale. Ay, o mío. Perdón. Montamos piezas entonces. Venga. Sin problema alguno. Bien. El coche está en la mierda, pero oye. El cliente dijo que solo cambiaran ahí los neumáticos y los filtros. Montamos ahí la rueda. Vamos para el otro lado. Coño, hombre. A ver. En cruz, joder. Perfecto. Montamos pieza. Perfecto. Pues creo que ya está todo, ¿no? Sí. Vale. Pues nada. Espera. Resumen del encargo. Hace medio año le compré a mi hijo este coche y me dijo que lo único que le interesaba era echarle gasolina. Por favor, comprueba el estado del aceite y de los neumáticos. Cambio el aceite. Oh, hostia. Vale. Hay que cambiar el aceite viejo y rellenarlo con un nuevo. Vale. El aceite, el aceite, el aceite. ¿Cómo cambio el aceite? Lo he dicho en aceite, pero no lo he cambiado al viejo. Uy, 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 qué rebosa, qué rebosa. Cuidado. Vale. Unos Pokémon vuelan al cielo, pero yo puedo caminar. Richard, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Y otros pueden cavar profundo, pero yo puedo caminar. ¿Qué tal está, Richard? ¿Qué tal está? ¿Cómo lleva el día? ¿Todo bien? Yo estoy aquí, bueno, un poco dedicándole el directo hoy. Aquí a reparar coches. Porque ya hemos terminado el otro día el tutorial y quería ver cómo era el tema aquí de avanzar en la historia. Bueno, historia. Hacer misiones y eso. Vale. Creo que está, ¿no? No, no está. ¿Qué le falta? Parilla de aceite. Vale. Está ahí casi... Está al máximo, o sea... Vale. No sé muy bien qué más tengo que hacer. A ver. Pista general. Yo creo que ya está todo, ¿no? A ver. Finalizar encargo. Reponer con piezas en mínimo estado 100%. O sea, espera, no entiendo. Tengo que cambiar también ahí... Las piezas ahí de la carrocería y eso. O sea, dejárselo en buen estado. No entiendo. Ah, coño, espera, vale. Ah, que todavía no he cambiado esto. Vale. Vacía el aceite viejo y rellenarlo con un huevo. Vale. A ver, un segundo. Vamos a subirlo entonces. Porque lo único que he hecho fue rellenarlo con más aceite. A ver, un segundo. La pregunta es... ¿Cómo vacío el aceite? Porque la verdad es que no estoy muy seguro. Porque sí, lo que he hecho fue esto. Simplemente rellenarlo. A ver. ¿Qué es esto? Bobina de encendido. Preno. Filtro de combustible. Vale. A ver, no sé. Esto es para rellenar esto con aceite, obviamente. Pero... ¿Cómo hago para vaciar el viejo? Es lo que tengo dudas. Caja de cambios. Vale, el carter de aceite. Ah, vale, vale. Creo que desde aquí tengo que subirlo sí o sí. Esto, a ver, espera. A ver, veamos. Ah, vale, espera. Claro. Necesito primero poner aquí abajo esto de aquí, claro. Trasladar equipamiento, elevadora. Y... Ah, vale, vale, vale. Menos mal porque yo... Ya pensé que tenía que ir a ponerme ahí a desmontar ahí el motor. Pero no, 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 no. Vale. Esto... Creo que ya está, ¿no? O sea, ya... Totalmente vacío. A ver, lo colocamos en su sitio. Y... Ahora sí, lo bajamos y le echamos el aceite limpio. La verdad que lo de cambiar aceite en el taller con otras prácticas, no. La verdad que no hice ninguna vez esto, lo de cambiar el aceite. Pero sí, no recordaba que sí, había que poner el coso ese abajo, le quitas el tapón y ya empieza a vaciarse. Uy, cuidado que rebosa. No sé si puedo... No, no puedo mover la cámara para ver hasta qué punto está lleno. Vale. Ahora creo que sí, en teoría debería estar todo... Sí, finalizado en cargo y está ahí en verde. Así que bajamos el tapón. Y... Vine quitado. Vale. Este no se tiene. Pastillas de freno, pinza de freno, pastillas de freno. Otra vez, joder. Pista proporcionada... Vale. Llegó el SAP. ¿Cómo? ¿Cómo que llegó el SAP? No entiendo. ¿Qué es el SAP, Richard? No entiendo. Ahora estoy un poco perdido. Vamos a desplazar el coche. Le doy valor a... Super Adventure Box en Guild Wars 2. Ah, chale. Con razón que no me enteraba ahí. O sea, Super Adventure Box. Que es como un evento así temporal... que hay en Guild Wars estos días o algo así. ¿Qué iba a hacer? Ah, sí, coño. Eso tengo que subirlo. Esto para arriba. Y... Un segundo. Los encargos ahí que tengo. Vale, joder. Pero aquí, literalmente, hoy, ¿qué va a ser? ¿Todo lista de reparaciones con el tema de frenos o qué? Bueno, a ver. Esto tenemos encargo. Y que se quede por ahí el coche. Sí, a ver. Dame un segundo. ¡Oh, Lord! ¿Pero te has visto esta pinza de freno? ¿Pero qué carajo? ¿A dónde ha estado pasar así en esa situación tan oxidada? ¡Madre mía! A ver este de acá. Ah, y bueno. Se está... Creo que en un estado. Creo que tendré que primero mirar a ver... Vista general. Ah, no. Tengo que cambiarlo ahí la pastilla. De aquí. Vale. Entonces ha hecho bien. Así que... Lo primero que voy a hacer es que... Voy a vender aquí... ¡Uy! Una caja. ¿Y esta caja? ¿Quieres abrir la caja? Sí. La coja, la coja, la coja. Ok. Felicidades por obtener más cajas completando los encargos. Está bueno. Vale. ¡Uh! Ah, que me dan piezas. No sé si es solo una llanta. Joder. Madre mía. No se guarda esto en el inventario. ¿Dónde es esto? Aquí el armario esto. Aquí no tengo ningún armario para guardar cositas. No tiene pinta. Salir al parking. Pues no. Tendré que guardármelo aquí... En inventario aquí del personaje. El snorkel, bienvenido. Pobre pepito. Pepito watertati. Y a ver, es el tío que es triste de verdad. ¿Qué tal está el snorkel? ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo lo lleva? Y no. No te quite. Vale. A ver, espera un segundo. Vale, sí. Aquí también tengo que cambiarle la pastilla de freno. Y... Bueno, espera. ¿Qué coño es? Voy a ir desmontándolo ya. Esto fuera. Quitamos aquí la pastilla de freno. Tengo 6.261 dólares. Bueno. De momento no estamos ganando dinero. Y tengo dos encargos ahí en el móvil. Tengo sitio para otro coche. No estoy seguro. A ver. A ver si puedo mover este a otro sitio. Al parking. Bueno, a ver. Puedo moverlo en el parking, la verdad. Ah, para los coches que posees. No los de encargos. O sea, que ahora mismo no puedo... ¿En serio no puedo mover aquí un coche para que pueda meter otro? Porque eso es... Joder, alguien salió. Aquí que el juego base solo hay Audis aquí baratos o qué? Madre mía, pero dadme algo más guapo, por Dios. Dadme otro modelo de coche. Que bueno, a ver. En el taller, en la vida real, cuando estudié unas prácticas era así, la verdad. Así todas las veces ahí venía el mismo coche. Bueno, el mismo modelo de coche o muy parecido. Pero a veces esto mola ahí que sube que venga uno distinto o nuevo. Eso me acuerdo ahí de la vez esto que vino un coche ahí. Necesitaba una reparación. Y era un modelo nuevo que ni yo, ni con el que estaba yo ahí de prácticas, conocía el coche. Es decir, nunca lo había desmontado, así que no sabíamos ninguno de los dos lo que nos esperaba. La verdad que no sé qué coche era. Pero creo que era de los últimos modelos. No sé si un Peobiot o un Citroën. Creo que era un Citroën. No estoy seguro. Vale, a ver. Ay, no, este está bastante bien, ¿no? Por lo que veo, las cosas. Sí. Aquí creo que este está perfecto. Así que aquí no vamos a tocar nada. No tendré que haber quitado la rueda, pero bueno. A ver. Vale. Vale, sí. Creo que está todo perfecto. Pues... Nada. A ver. Aquí estaba todo completo. No he tenido que desmontar nada. Solo quitar la rueda, así que aquí vamos a montarlo de nuevo. Bueno, espera, a ver. Ah, sí. Las ruedas están bastante bien, así que vamos a poner las que tiene originales. Porque, a ver. El encargo aquí pide pastillas de freno, toda pastilla, pinza de freno y pastilla de freno. Ok. Pues esta rueda vamos a montarla ya. Aquí no hace falta hacer nada. Perfecto. Vale. Así que necesito... Hay una pinza de freno que está bastante bien. Dos pinzas de freno y una pastilla, ¿no? Por lo que veo. Vale. Dos pinzas y una pastilla. Una pinza. Una pinza. Una pinza. Y una pastilla. Una pinza. Y una pastilla. Vale. A ver. Esta necesita aquí la pinza. La atornillamos. Y ya ponemos aquí la rueda. Perfecto, perfecto. Aquí montamos las piezas de Frendum y la pinza nueva. Perfecto, y solo nos queda la rueda de atrás. Y ya tendríamos este coche ready. Movemos el otro y pedimos otro encargo. Pastilla, pastilla, mierda. He comprado el revés ahí, he comprado unas pinzas de más. No, solo tengo aquí una pinza disponible, así que... ¿What? Aquí tengo otras dos pinzas, ¿qué coño? Vale, creo que he hecho el encargo mal. Lo que necesito son las pastillas, sí. Uy, perdón. Necesito otra pastilla. Creo que me he equivocado en el encargo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer ya? Ahí, la pastilla y la pinza. Y por último, la rueda. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues creo que ya estaría, ¿no? Sí, vale. Pues finalizamos el encargo. Movemos este para acá. Cierra el capó. No, espero que te he equivocado. Modo normal. Y desplazar el coche al elevador. Y a ver, ¿qué encargos tenemos? Tenemos tres encargos. Uh, aquí hay un coche nuevo. Venga, ve este coche ahí, que me cago un dios, hombre. He leído en una revista que es mejor cambiar la correa de distribución con más frecuencia de la que recomienda la fabricante. El aceite también, échale un vistazo a estas cosas y cambia lo que haga falta. Lo que haga falta. Uy. Bueno, está bonito el coche, la verdad. Las llantas, bueno, como que no les pega mucho. Pero está bonito. Bueno, en comparación con este que me cago un dios, pero este de dónde salió, joder. Está en la mierda todo corroído. Madre mía, ¿y de dónde viene? De Texas. Joder. Vale, este que hay que hacerle. Pinzas de freno otra vez, pastillas y disco de freno ventilado. Vale. Perfecto, perfecto. Puedo financiar mi encargo ahí y mandarlo a tomar por culo. No, vamos a hacerlo bien. A ver. Vista general. Vale. Pues nada. Para arriba y a desmontar. Joder, ¿cómo está esto? Madre mía. Uf, madre mía. A ver. Madre mía. A ver, un segundo. Discos de freno, pinzas de freno, pastillas de freno, pastillas de freno. Vamos. Uf, madre mía. Pero, ¿cómo puede ir así con el coche? Así, madre mía. Joder. Da hasta miedo. Vale. Me quitamos las pastillas. Por aquí creo que hay más de lo mismo. Puedo. Puedo. Sí. El coche. Más de lo mismo. Sí. Sí. Es una. tantos temazos ahí que conozco y demás, o que escucho yo mucho, bastante. Pensé que había puesto ahí antes una... por ahí esto de música en general, pero no. A ver, un segundo. Vale, sí. Hay que cambiarle aquí la pastilla. Esto fuera. En la última rueda. Vale. Y aquí creo que hay más de lo mismo, ¿no? Vale. Pues a ver, veamos, veamos, veamos... No hay nada de piezas aquí. Vale, a ver, pastillas de freno. ¿Cuántas necesitamos? Necesitamos una, dos... Tres... Esto no me salía marcado, pero la cambio ya de paso. ¿Por qué? Madre mía. A ver, vamos a cambiar primero... Ay, qué coño. A ver, vamos a cambiarsas todas. A ver. Vale, a ver, cuatro pastillas de freno. Aquí las tenemos. Una, dos, tres, cuatro. 160 dólares. Y las pinzas... Tengo por aquí dos, ¿no? Tengo una... Dos, ¿vale? Vamos a comprar otras dos. Pues nada, vamos a montar esto. Ahí, con piezas totalmente nuevas. El resto del sistema de freno están en la mierda, pero oye... Él quería cambiar las pastillas y las pinzas. Así que, bueno, si es lo que pidió el cliente, pues así va a ser. Y luego se mata ahí con el coche. No es nuestra culpa. Una por ahí. Castillo de freno en perfecto estado. La pinza. Y atornillamos. Ponemos la rueda. Perfecto. Vale. Tenemos el coche ahí esperando. Venga. La verdad que aquí estoy haciéndolo aquí en 5 o 10 minutos, aquí cada coche, pero... En la vida real, madre mía, ¿eh? A lo mejor se puede complicar y te lleva ahí todo el día. A lo mejor una mañana... O a lo mejor sí, todo el día, no sé, quién sabe. Toda la jornada. Montamos aquí las piezas. Vale. Le ponemos aquí la llanta clásica. Que está más en la mierda imposible. O sea, ¿dónde coño habrá metido este tío el coche? Me pica la nariz. Vale. Montamos piezas. No está en el mejor estado posible, pero bueno. Tampoco tenemos ahí... Que gastar mucho dinero. Hay que tener un poco de beneficio. Vale. Vale, a ver, el disco de freno ventilado. Hostia, no me di cuenta de eso. A ver, un segundo. El disco de freno ventilado, ¿dónde es? No sé si es... A ver, un segundo. Eh, ¿cómo se llama la pieza? A ver. Disco de freno ventilado. Disco de freno ventilado. Fuck. Mierda, pues creo que la he liado. O sea, no me he fijado ahí que tenía que cambiar también el disco de... El disco este, joder. Pues nada, a desmontar de nuevo, señores. Fallo mío, fallo mío. Sí, mira. El disco de freno ventilado que está en la mierda. Como ya hice los encargos ahí que solo tenía que cambiar las pinzas y las pastillas, me dije, pues nada, este es igual. Y no me acordé del disco de freno. Ventilado. Ay, Dios mío. Vale, espera, perfecto, perfecto, perfecto. Pasamos aquí rápido para no perder mucho tiempo y así podemos ver ahí que es lo que pide el otro coche que estáis esperando. A ver si toca algo instinto que no sean pastillas de freno. Es que también la hora que me fijo, sí, mira cómo tienen los discos aquí. Un poco más y se cae a piezas. Vale, discos de freno ventilado. Listo, cuatro. Pues 100 dólares cada una, ¿en serio? Madre mía. Vale, a ver, ahora creo que sí. Montar piezas. Disco de freno. Antes de poner las ruedas vamos a montarlo todo. Lo único que no sé si a lo mejor esto lo cambié a irme a otro juego porque esto no llegó en un otro día que literalmente era dedicarle todo el directo a desmontar el mismo coche. Aquí estoy haciendo cosas ahí bastante rápido y se está haciendo demasiado un poco repetitivo, la verdad. Pero bueno, a lo mejor ahora dentro de poco creo que algún encargo un poco más interesante. Ahora que me fico, he montado la rueda y todo, ya sin darme cuenta. ¿Qué? Dios, espera. Ay, me cago en Dios. Los discos de freno ventilado serán estos de la parte de delante solo. He comprado dos de más. Bueno, vamos a dejarle el que tiene. Vale, perfecto, 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 perfecto. Ahí el disco de freno todo oxidado, joder. Menuda combinación de piezas nuevas y viejas, ¿eh? Ay. La última rueda. Perfecto, a ver, veamos ahora. Ahora sí que sí, está todo ready. Ay, Dios mío, la que se ha liado. Y que rocería el 36%, joder. Nada. No he tenido aquí beneficios, aquí he tenido un poco de pérdidas, aquí. Por gastar en los discos de freno que no necesitaba, pero bueno. Vamos a moverlo al elevador A. Y a ver, ¿qué más hay encargos ahí por acá? Bajo rendimiento de los frenos. Ay, Dios mío, con los frenos. A ver si sale otro encargo un poco mejor. Este que necesitaba. ¡Uh, madre mía! Pieza no descubierta, pieza no... ¡Uh! Este es más interesante, a ver. Veamos. Por cierto, está aquí todo eso en orden, ¿no? Sí. Tiene viento de que sé. He leído en una revista que es mejor cambiar la correa de distribución con más frecuencia de la que recomienda el fabricante. El aceite también. Échale un vistazo a estas cosas y cambie lo que haga falta. Vale. Cambiar aceite. Y en la correa de distribución. Vale. En la correa de distribución. Aquí está. Creo que es esta, ¿no? La correa correcta. Por aquí no veo ninguno más. A ver. Vamos a ver cómo está el estado de esto. Pues está bastante bien, la verdad. La correa de accesorios, ¿eh? A lo mejor es esta. A ver, un segundo. Pues está el 89%. Eso también. No. Creo que tiene que haber aquí otra correa, a lo mejor. Que no me estoy dando cuenta y es la correcta y la que necesito cambiar, a lo mejor. No, ni idea, la verdad. Porque no veo más... ¡Ah! No, caja de cambios. Hay que cambiar el aceite. A ver, vamos a subir luego el coche. A ver. Un poquito más, espera. ¡Ah! Voy a examinar. Voy a examinarse quitándola del coche. Está bueno. Vale. A ver, no sé. Voy a ver esto ahí... Poco a poco a ver qué piezas están así un poco deplorables o algo así, porque... Ha sido a primera vista. Parece que la mayoría están bastante bien. Espera, lo llevamos esto primero. Creo que esto se puede examinar algunas pruebas. A ver qué es lo que está mal ahí en la pista de pruebas. A ver. Pieza de descubierta, pieza de descubierta. Vale, vamos a ponerlo a prueba, el coche. Desplazar coche. Tengo que mejorar el taller para acceder a esta área. Joder, en serio. ¿Y qué es lo que necesito para mejorar? A ver. Tengo habilidades o algo. Ah, sí. Vale, vale, vale. 2-T-1. Puntos de habilidad disponibles. Dos. Esta vamos a desbloquearla. Y... Sí. Vamos a desbloquear también... 5% de descuento en las tiendas. Este es montar más rápido. Vale. Vamos a pegar un guardado. Guardamos partida. Y a ver. Entonces, si no, voy a llevarlo aquí a la zona de ruta. ¿Cómo averiguo qué piezas están mal? A lo mejor por eso es esto que me salió. Esto es la marca en azul. Que a lo mejor es un trabajo un poco especialito. Uh, mira esto. Encuentra y repara todos los problemas del cambio. Lista proporcionada. El coche es difícil de controlar. Lista proporcionada. Vale. Pues vamos a pillar este porque el resto son coches que hemos hecho 30 veces hoy. Uy, otro más. Joder, es que... Mayden, o sea... ¿Qué coño? Esto aquí, esto, un garaje, esto... Para Audis, copia barata. Vale. Tenemos el coche por ahí. A ver, veamos. Vamos. La verdad que no sé exactamente qué es lo que está mal, porque de momento lo veo que veo está todo en verde, pero aquí hay una lista aquí con cosas que están mal, que son totalmente desconocidas. Piezas defectuosas. No sé, ¿desmonto el motor y empiezo a averiguar o qué? Porque es lo único que se me ocurre. Bueno, estoy viendo ya que estas piezas por aquí están un poco como oxidadas. Sí, esto sí. A ver, esto lo puedo quitar aquí sin más. Vale. Se pueden quitar. Uf, están un poco en la mierda, sí. Lo que no sé, seguro. Esto ya me marca aquí como uno de los objetivos. Ah, sí, mira. O sea, bobinas, vale. Cuatro de las cosas que estaban mal son las bobinas. Me faltan otras cuatro. Como no sea el filtro de aire... Porque el resto de piezas las veo bastante bien. Bueno, aquí esto en la caja de cambio se ve un poco ahí gastada. No, no puedo examinarlo. Una prueba de conducción, pero es que no tengo la zona de ruta, así que no puedo hacer la prueba de conducción. Eje de transmisión, que está también un poco ahí oxidado. Las correas están en el 89%. Tensión, sensor de correa. La culata, tapa de balancines. A ver. Escáner QVD, joder. Vale, ya entiendo por qué he salido en la misión con una marca en azul, que creo que es porque indica que es un poco más complejo. Y no tengo las habilidades o los recursos necesarios para poder hacerlo fácilmente. Porque ahora creo que la única opción que tengo es que empiezo a desmontar el motor o paso totalmente del curro este. De momento he encontrado cuatro piezas, así que a ver. La batería, a ver. Estado no se sabe, a ver. Vamos a quitar la batería. 89%, pues está más o menos bien, la verdad. El radiador no puedo. 89. Intercooler pequeño. A lo mejor el intercooler es otra de las piezas que están mal. A ver si hemos encontrado alguna otra. No, esas no son las piezas. Pues... A ver. Vamos a montar las piezas que hemos quitado. Porque creo que estas no van a ser. Y no son necesarias. Laikan. Assassin's Creed Mirage desde el 16 hasta el 30 para jugar. Grady. Bueno, dos semanitas, oye. Mejor que tres veces que es literalmente una semana o un fin de... No, está mal. Bueno, ¿has utilizado el modo revisar? Eh, sí. Estoy utilizando el modo revisar. Pero es que hay piezas que necesito observarlas, o averiguar si están en buen estado, con la... prueba de ruta, o con las herramientas que todavía no tengo disponibles. Por eso digo que... Creo que las mejores formas que tengo para averiguar que está mal, es esto... Desmontando el motor y ya. A ver. Vamos a ver cómo está el filtro de aire. No es verdad. Vamos a quitarle aquí los ganchinos que tiene. ¿Cómo estás, Leikan? ¿Todo bien? Cubierta el filtro de aire. El filtro de aire está al 89%. Está casi en perfecto estado. Así que esto vamos a montarlo otra vez. Lo tapamos. Y ponemos los clips. Que también están en bastante buen estado, la verdad. Decía esto de cambiar esto en lo de las correas. Pero es que las correas están en bastante buen estado. También tengo que cambiar el aceite. Pero es que antes de cambiar el aceite no sé si habría que cambiarle algo más. Vamos a subirlo otra vez. Vamos a echar un ojo. Así que a simple vista se ve que algunas piezas están un poco ahí con óxido, dañadas. Pero más o menos están en buen estado. Voy a mirar las cosas de la suspensión. Nada, sí. Creo que esto está bastante bien. Aquí no hay mucho que mirar. El eje de dirección. Puede examinarse quitándola del coche. Quitándola del coche. Quitándolo. Medidor. Quitándolo. Joder. Prueba de compresión. Prueba de ruta. No sé qué hago. Hombre, a ver. La mejor opción que tengo, como digo, es empezar a desmontar. Y así encuentro las piezas. A ver, espera. Voy a mirar un poco por atrás. Que todavía por aquí, por atrás no he mirado nada. Que a lo mejor está por aquí el error. O lo que necesita cambiarse. A ver. Aunque no tiene mucha pinta. No puedo. Prueba de ruta. Sí, no. Creo que este trabajo tendré que haberlo... Haberlo pillado en otro momento porque no tengo... Los conocimientos necesarios como los del tutorial, que lo tenía todo desbloqueado. No, creo que aquí está casi todo perfecto. Porque estoy tan al 89. En general está todo ahí bastante bien. Así que... A ver. Sí. Bobinas. Pieza no descubierta. Pieza no descubierta. No sé. A lo mejor una de ellas... Esto es esto. El aceite aquí. Y la correa. O sea, que me quedarían otras dos piezas. Pero no sabría cuáles son. Es que me tienta. Me tienta aquí desmontar el motor y a tomar por culo. Y así veo esto que está mal. Ahora lo que me fijo, por cierto, es... Voy a vender aquí un montón de mierda que tengo. A ver, un segundo. Ordenar por... Ah, vale. Por llegada... Vale. Las de abajo del todo son las... Nuevas. Coño. Perdón. Vamos a vender aquí todo esto. A ver, un segundo. Estas piezas, ¿no? Que esto me llegó ahí... Como un cargamento especial. Estas piezas son de otro coche. Así que también las vendemos. Los discos estos no están en buen estado. Las bobinas son las cosas que hay que cambiar. La batería es de este coche. Y está bastante bien también. ¿Puedo que ver un segundo? Estado piezas de... O sea, estado general de piezas. La rocería bastante bien. O sea, lo que peor está son las piezas en general. Así que es tema, obviamente, de motor. A ver, espera. El cliente decía... Echar un vistazo a estas cosas y cambia lo que haga falta. Lo que haga falta. Pues... No sé. Pongo a desmontar el motor. La parte sea más entretenido... Que quitar un par de piezas, la verdad. Bueno, espera, a ver. Vamos a quitar... Vamos a ir poco a poco. A lo mejor simplemente quitando un par de piezas. Se va viendo lo que está mal. ¡Uh! Vale. Ya, mira. Ya he encontrado otra pieza. Que está bastante mal. A ver. Esto de acá. Esto de acá. Esto no puedo. ¿Qué más estaba en rojo? Esto. A ver. Ah, no. Se apriza está bastante bien. Uy, mira. Aquí lo que veo. La rueda dentada del árbol de levas. Vale. A ver un segundo. Y... En bastante buen estado está aquí la correa. Pero estos engranajes... No. Vale. A ver. Veamos. Vale, he encontrado todas las piezas. Perfecto. Entonces no hay mucho... Muy complicado. Así que a ver. Vamos a desmontar todo lo que esté por aquí en mal estado. Vamos a desmontar esto. Va a desmontar esto. Madre mía, lo que hay que quitar. Vamos a quitar las correas. El tensor de correa. No sé cómo sería mejor esto. Sacar el motor directamente. Pero bueno, a ver. Buenas tardes, joven. A la beca un Power Ranger. A la beca un Power Ranger. Bienvenida, Uma. Bienvenida. ¿Qué tal está? ¿Cómo lo lleva? Voy a seguir desmontando aquí un coche aquí para cambiarle unas piezas que están ahí un poco corroídas. Uf, y con razón. Madre mía, mira esto. Da hasta miedo. Vale. Correa de distribución que está al 89%. La correa... A ver, un segundo. Era la correa, ¿no? De distribución lo que decía, que a lo mejor había que cambiarlo. Pues vale. La correa es otra. Quitamos aquí ruedas sentadas. Retar una acción en el juego. No puedes decir la vocal E. No puedes decir la vocal E. Terrible, hombre. Terrible. O sea, no se me ocurre ninguna frase sin decir la letra E. Uma. Terrible. La cara de Pam. Hombre, a ver, me dices ahí. No puedes decir la vocal E. Terrible tiene E. Sí, lo sé. Mis puntos. Like and Richard. Denle sus puntos. Es que, joder. A ver, ¿cómo quieres que esto hable sin decir la E? Literalmente, estoy pensando ahí. He pensado una frase. Desde que dijiste lo del Beto, y no consigo ahí decir una frase que no contenga la letra E. Exijo mis puntos. A ver, están aquí Richard y Like and así que uno de los dos que le devuelvan los puntitos a la señorita Uma. Ay, Dios mío. Es flipante. ¿Qué va a hacer? Creo que ya he cambiado las piezas, ¿no? O sea, las he sacado las piezas, sí. Árbol de levas. Necesito dos. Rueda dentadas. Vale. Árbol de levas. A ver, leva. A ver, leva. Hostia, espera, ¿y ahora cuáles cuál? ¿Cuál es el modelo sexto? Árbol de levas. Marcas Yushuri. Vale. El primero de todos. Compramos dos. Es que la letra, es que la E es la letra que más se usa, vaya, ¿eh? Me agrada, Richard, toma un cheto. Ay, Dios mío. No puedes decir, a ver, un Beto de Laika, no puedes decir la vocal A. No puedo decir sustantivos con... Qué crueles sois, qué crueles sois. Es que estoy pensando... Mierda, ya lo ha dicho, ya lo ha dicho, la letra A, joder. Ay. Terrible. Sois crueles. Ay, señor. Joder. A ver, ¿qué es lo que me necesitaba? Sí. Quería mirar aquí lo de las piezas estas. Rueda de entrada de árbol de leva. ¿Vale? Marca la misma, ¿vale? Marca rueda de entrada de leva. Aquí. Necesito dos. Ay. A mi XD. No sé qué dices. Ay, señor, señor. Montamos piezas. Ponemos los árboles de levas en buen estado. Las ruedas de entrada. Ah, y tendría que comprar una nueva correa que lo pedía el coche. Vale, a ver. Correa, aunque la correa estaba bastante en buen estado. A 89. Pero aquí esto en el encargo decía... A ver. He leído en una revista que es mejor cambiar la correa de distribución con más frecuencia de la que recomienda el fabricante. El aceite también. O sea, me pide cambiar el aceite. Los problemas que había que ya hice. Y la correa, aunque está en buen estado. Bueno, si lo pide el dueño. Correa, correa, correa. De distribución. Aquí. Joder, 120 dólares. Un trozo de goma, ¿eh? Se nota que estoy ahí en la lista de música que tengo yo. Ya se me decía antes esto raro, ¿eh? En plan, joder, están somando ahí muchos temas que últimamente escucho bastante. Y claro, está repulciendo mi lista de Spotify. Ahora, montamos piezas. Esto por acá. Ponemos las piezas de por acá. Atornillamos. Aquí se ha tratado muy fácil, pero en la vida real, madre mía, tendréis que estar subiendo, bajando el coche para atornillar. Madre mía, qué gracia. Sina, bienvenido, Sina. ¿Qué tal está, Sina? ¿Cómo lo lleva tarde? A un día o a la mañana. ¿Todo bien? Estoy aquí, bueno, haciendo arreglos aquí como cuando estaba yo ahí en el taller, trabajando. Trabajando. Por la de accesorios, ¿eh? Y creo que por aquí ya está todo montado. ¿Todo muy bien? Gracias. A la Sina. Atornillamos Y creo que ya estaba todo cambiado Solo me faltaba aquí cambiar Las últimas piezas que se ponen fácilmente Vale, son las bobinas Que creo que las bobinas todavía no las he comprado, ¿verdad? Tengo que comprar unas bobinas A ver, bobina De encendido normal y corriente Necesito cuatro Joder, ¿60 dólares cada una? Ay, Dios mío A veces da miedo aquí el valor De las pequeñas piezas aquí para un coche A ver, la bobina Mierda Ahí Vale, pues Creo que ya está todo, ¿no? Sí, no, a ver No me estoy dejando nada Ah, bueno, sí, la batería La batería, batería Que estaba a la derecha, ¿no? Sí, ahí está La colocamos ahí Y creo que ya está todo, a ver Perfecto Ah, bueno, espera Me queda cambiar el aceite Así que vamos a subir esto ¿Qué tal va el directo? Bien, la verdad Hoy estamos dedicándolo aquí Al Car Mechanic Simulator Que tenía ganas de ver esto Que salen de aquí de encargos Y literalmente me siento ahora mismo Como cuando estaba haciendo las prácticas Literalmente más o menos igual Solo que está siendo muy repetitivo Porque casi todos los encargos Han sido cambiar los discos Las pastillas de freno Pero bueno Con este encargo ha salido un poco algo distinto E interesante Así que... Bueno, ni tan mal Lo único que no sé si a lo mejor en un rato A lo mejor me voy y cambio a otro juego Porque esto no es como los dos primeros directos Que hice de Car Mechanic Simulator Que estuvimos en uno Desmontando un coche totalmente Y en el siguiente Montándolo de nuevo Ahora están saliendo aquí Pequeños trabajos Que duran Cinco o diez minutos aquí Aunque bueno Esto está durando Duró un poco más La verdad Este Esto vuelve a su sitio Le ponemos el aceite nuevo Y creo que ya está este coche listo Para volver a circular Ya, ya Que rebosa Que rebosa el aceite Vale Perfecto Creo que ya está todo En buen estado Sí, vale Pues vale Bajamos el capó Y nada Pues Finalizar encargo Dos mil doscientos cinco dólares No está mal No está nada mal Bueno Con fibra de carbono ¿Qué me cuentas, Chen? Fibra de carbono Pero Las condiciones de la Chapa Madre mía Dan miedo A ver Vamos a desplazar el coche Al elevador Y Cinco encargos A ver ¿Qué tenemos por aquí? Uh Otro coche de estos Mmm Uh Joder A ver Los frenos Oye Hazme un coche Que no sea Que no tenga problemas Con los frenos Sustituye el aceite de motor Y el filtro Mmm Uy Ey Soy Roadmaster Uno, dos, tres, cuatro Así me llaman en internet Soy una salvolante De los videojuegos Pero también me he comprado Un carro de verdad Para mostrar a los estéticos Lo que puedo hacer En una carretera de verdad Por eso por favor Hazte algo con estas llantas Que me frenan Bueno Y quizás también algo Mal con el motor Suena raro Nos vemos Suena un cha-cha-cha-cha-cha Pues Oye Vamos a pillar este coche Que también esto Hay que averiguar Cuál es el problema que tiene Porque este de aquí Aceite Filtro El nuevo motor Y sustituye Todos los filtros Estos de aquí Vamos a pillar este Que suena interesante Hay que averiguar Cosas ahí De Poder Madre mía Unas al volante Pero madre mía O sea Que coño De Mantenimiento Le hacen aquí los coches O sea Da hasta miedo A ver Que había que hacer este Bueno Eje de transmisión Delantero 4x4 Brazo de suspensión Inferior Casquillo elástico Barra de dirección Semieje de transmisión Delantero Y caja de dirección Aquí hay trabajo Que hacer señores Pues nada A ver A ver Vale Sí La mayor parte De las cosas Que hay que cambiar Están por la parte De abajo Así que A elevarlo Va para arriba De la nube A ver Modo vista general Joder Bueno Esto es un poco más interesante Aquí hay que desmontar más cosas Así que Venga A ver Primero voy a pegar Un guardado Y ahora vamos a ponernos A desmontar A ver Como siempre Las tuercas De las llantas Ahí en cruz De arriba abajo Y siempre Deja arriba El todo La última Así la rueda No se inclina Para este lado Así que Vale Espera un segundo La parte de atrás Tengo que cambiar algo Aquí está más o menos bien Vale Aquí creo que está todo correcto Así que solo hay en la parte delante Pues las ruedas delante Fuera Los gráficos están guapísimos Pero las animaciones son De papel Vaya eh Oye No está mal la verdad Está entretenido Lo único que jode Es la cantidad de DLCs que tiene Que joder Tan bonitos ahí Que tengan coches reales Pero Que cada DLC De una marca valga 5 euros Es un poco robo Porque el juego base Creo que valen 20 o 30 euros Le zoomas ahí Todos los DLCs De marcas de coches Y hay como unos 20 O sea Joder Creo que te sale Ahí por 100 euros ahí Todo el juego Madre mía Ah El Assassin's Creed Mirage Ah lo estás probando O sea Gráficos guapísimos Pero Animaciones son de papel Sí o sea Ahora que me fijo Sí Es lo que He oído cuando salió El Assassin's Creed Mirage Que Sí Gráficamente Está muy bonito Funciones ahí O Jugabilidad Hay cosas que a la gente No le gusta mucho Y Luego ahí Esto En cuanto a tema Esto Animaciones Es un poco sí Un poco me Y otra cosa Que se quejo Mucha gente Es esto Los Diálogos O conversaciones Con los NPCs Literalmente Hablan Mueven la boca Esticulan Pero No son para nada Expresivos O sea Es como Un juego Ya tiene sus añitos O sea Que no parece que sea de Ahora De 2023 Bueno 2024 O sea La verdad Es que Como siempre Ubisoft Últimamente Decepciona Bastante Vale Tenemos que desmontar Todo esto Así que Venga Claro Primero tengo que Quistar Las pinzas Pastillas Discos Y también Un poco Por lo que veo El disco De freno Joder Está un poco Ahí Queda cosita Y todo A ver Semi eje Vale Hemos quitado El semi eje Que es lo que había Que cambiar Que estaba El 14% Ya devolví Los puntos Ole laica Agradecido Vale A ver Vale Esta pieza De aquí También Esto De acá Uy Para quitar Esta pieza De acá Creo que tengo Que desmontar Aquí Bastante La verdad Vale Primero Empezamos por este lado Vayamos Al unísono O sea Aquí Vas a montar Cosas Empieza En un lado Y continúa En el otro Poco a poco No empiezas No empiezas Por un lado Luego lo dejes A medias Luego te quedas Del otro lado O sea Hazlo todo Al unísono Y si hay que desmontar Varias cosas Que están Digamos Un poco Distantes Por ejemplo No sé Que tienes que cambiar Piezas de aquí Y alguna otra pieza De la parte trasera Para guardar Los tornillos Y eso Cada uno Guárdalo En una bandeja Distinta Por ejemplo Tornillos Tuercas Piezas pequeñas De la parte delantera En una bandeja Y tornillos Tuercas Y otras piezas Ahí de la parte trasera En otra bandeja Porque si no Luego es un lío A lo mejor te confundes De tornillo Sin duda Aquí Hay que tenerlo Todo bien organizado Quitamos aquí El semiefe Que la verdad Que para quitar esto En la vida real Creo que no sería así Tan fácil La verdad Aunque ya me molaría Que la vida real Fuese así de fácil A ver Ya puedo cambiar Quitar el eje Eso también Tengo que cambiarlo A ver Lo soltamos aquí Sin más Aquí lo mejor Sería primero Quitar Esta parte de aquí Y que quede colgando esto Y aquí El tirante este Vale Veamos Ah Y también Esto hay que cambiar Uy Coño La caja esta De dirección Esto para cambiarlo Ah coño Tengo que Tengo que Tengo que quitar La barra De dirección Pero espera Para este lado También tenía que cambiar Algo más O aquí no era Nada más necesario A ver No Solo es La barra Pues 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 Vamos a desmontar esto Hay mierda He dicho Desmontar esto Y es que me deja No Tengo que quitar Primero la rótula Desmontamos esta hueá Y lo mismo Al otro lado Mierda Me fico Ya son las 7 Bueno Aquí Estaba Y mi jornada Cuando estaba en el taller Habría salido ya hace una hora Reventado Sucio Pero oye No me quejo La verdad Era de entretenido Pasar el día En el taller Lo único que claro Si Pasabas literalmente Todo el día Desde las 8 9 de la mañana No me acuerdo Hasta las 6 de la tarde Obviamente con un descanso Ahí para ir esto A comer Ahí Así que Bueno No estaba mal La verdad Vale Creo que ya Está todo ready Solo tengo que cambiarle ahí Las piezas que ha pedido el dueño Vale Vamos a cambiar la caja de dirección La barra de dirección está bien Porque espera A ver Que me pedía que cambiase Un segundo Vamos a hacer lo que decía el tío este Caja Barra Sí Vale Empecemos con la caja Y la barra Una creo que está Bastante en buen estado Así que creo que la vamos a dejar La original Dirección Barra Y Joder La caja de dirección 800 dólares Madre mía A ver Montar piezas Una bonita nueva caja de dirección Barra De dirección Y Aquí ponemos la original A ver Yo la cambiaría La verdad Creo que sería lo mejor Pero Creo que solo pide una ¿Verdad? A ver Sí Solo una barra de dirección Pues vamos a hacer lo que dice el dueño Semi eje de transmisión delantero C Bueno, bueno Barra Rótulas Rótulas nada, ¿no? No Rótulas no hay nada que cambiar La tiranta Vale Vamos a comprar una tiranta La A Y vamos a poner aquí las otras piezas Aquí que fui desmontando Por este lado Montar pieza Aquí Vamos para el otro lado Y atornillamos Lo gracioso sería que de mejor tuviese que cambiar aquí esto también Esto de las tuercas Por unas nuevas Que veo que eso es lo único que digamos No hace falta cambiar Para nada Vale, a ver Brazos de suspensión inferior Creo que eso hay que también hay que cambiarlo, ¿no? Sí Vale Vale, vamos a comprar las piezas Semi eje Semi eje de transmisión Delantero C, ¿no? Era creo el C Y este solo necesitaba Creo que uno, ¿no? Sí Creo que solo con Con uno, vale El otro está más o menos en buen estado Casquillo elástico Casquillo elástico Casquillo elástico A ver un segundo Casquillo elástico También otro más Solo uno Este va a tener un lado en perfecto estado Y el otro un poco así Dime, pero bueno Pero bueno Ay, mierda, eso no Casquillo elástico Brazo de suspensión inferior Y eje de transmisión Delantero Suspensión inferior Eje de suspensión No veo la pieza ¿Cómo se llamaba? Espera Se me ha ido el cerebro Ah, coño, espera Estoy buscando Estaba buscando esto Primero vamos a pedir entonces esto Eje de transmisión delantero 4x4 Eje de transmisión delantero 4x4 Aquí Vale Una de estas Y... Y el otro que era No me acuerdo Ay, señor Brazo de suspensión inferior A ver La verdad que esto sería más fácil En la vida real Porque esto está apuntado En un papelito No tienes que estar aquí Cerrando una pestaña Y abriendo otra Brazo de suspensión Inferior Normal No me he fijado si tenía letra A ver Vale, sí Sin letra alguna Vale Creo que ya tengo todas las piezas Así que vamos a ir montando Hay que... Stop Vale Esto por acá Atornillamos La tirante aquí Que se estaba jodido Perfecto, perfecto El eje de transmisión Que me estoy olvidando de él El semieje Y... Para el otro lado lo mismo A ver Un segundo A ver si puedo Ahí Y este Por acá Vale Veamos Perfecto El coche difícil de controlar Ah, vale Yo también esto cambié Aquí las piezas Aquí que faltaba Así que Todos ready Solo queda montarlo Y de vuelta a la circulación Lo que me haría en este juego Es que hubiese motos La verdad Aunque de motos ahí Yo no tengo mucha idea En el taller Solo venían coches ahí A ver Esto por acá Esto por acá Y... Aquí ya ponemos la rueda Perfecto Perfecto Este lado está completo Falta esto de por acá Solo es poner el disco Las pastillas Las pastillas La pinza Y rueda Y listo Ahí Y... Atornillamos Y por último La rueda Vale Vale Pues creo que lo tenemos Ready ¿No? Las condiciones del vehículo No es que sean las mejores Obviamente Pero... Oye Él vino aquí Para cambiarlo Del eje de remisión Y... El resto de piezas Así que... ¿No? Bajamos aquí De... El elevador Y nada Que nos paguen Y ya Cerramos capó Bueno Vamos ganando dinero Y tengo por ahí Cuatro encargos Vamos a ver Que hay por ahí Primero desplazamos Este coche Al elevador Y... ¿Qué tenemos por aquí? Interesante Otra vez Un Audi barato Suspensión Este que necesita Aceite Y filtro Dame algo Un challenge Hombre Revisión y reparación General del cambio Hmm Encuentra y repara Todos los problemas Del cambio Vale El sistema de frenos Necesita reparaciones Lista proporcionada Hmm Hombre El que me interesa Es este La verdad Me gusta la camioneta No sé si se ve Bueno se ve un poco cortado Pero oye A lo mejor Este está interesante El sistema de frenos Venga ¿Por qué no? Además así cambiamos aquí Un poco de modelo de coche Y no sale tanto repetido Uh Madre mía Qué guapo A ver Guapo En el sentido de Que mola El diseño y eso Del coche Pero el estado En el que se encuentra Es una mierda Y es que me recuerda A A A Mate El de la película de Cars Le quitas el capó Dejas que se oxide un poco más Y listo Smith Joder Oye Ya me gusta tener un coche de estos La verdad Y bueno Este anda como está Mira ahí Las llantas Joder ¿Qué había que hacerle a este? Bueno Ah sí Este es el que decía Que Hace algo con esas llantas Que me frenan Bueno Y quizá también Algo mal con el motor Suena raro Nos vemos Vale Motor Y llantas Por lo que veo ¿No? Es que la verdad Que las llantas Están ahí En la mierda Uh Joder No sé yo ¿Qué zona de Estados Unidos estoy? ¿Para qué estén todos los coches así? Con esta pinta de oxidado Joder A ver Es que no le he hecho ni imprimación Antes de la pintura ¿O qué? A ver Así bien Así bien A la primera vista Joder Hay un montón de cosas ahí Que están Un poco me Por ejemplo Primero de esto ya Al 69% Bueno El número es bonito Pero el estado es horrible Bueno A ver Esto no puedo mirarlo A ver Las bobinas Uh Lo que veo por aquí Madre mía A ver Esto creo que sí puedo marcarlo A ver Sí Esto sí Esto está ahí En pésimas condiciones Las correas Las correas Bueno Madre mía Algo más Mi ciela No, 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 no Bueno De momento Tenemos esas piezas Ahí para cambiar Que creo que ya son Algunas de ellas ¿No? Sí Cuatro Correas Rodillo Y tensor de correa Y me faltan Y me faltan otras Cinco piezas Intuye que cuatro Serán las llantas ¿No? A ver un segundo Vamos a elevarlo un poco A ver, veamos La rueda para observar Lo que tengo que quitar Lo sí o sí Ah, sí Quitando la rueda Pues vale Vamos a quitar la rueda Porque esto Joder Da hasta miedo ¿En qué condición está? Uy, mira Y me llego en una cajita A ver ¿Qué me dan? Mapa de cobertizos Uh ¿La localización del cobertizo En tu mapa? Sí ¿Por qué no? Vale Ay, todavía no he mirado El estado de las ruedas A ver, un segundo Ah, y tengo por aquí Otra caja todavía 45% Joder ¿Otro mapa de cobertizo? Bueno No sé muy bien Lo que son los cobertizos Pero Oye Si me deja marcarlos En el mapa Perfecto Ala No sé No sé Es que mejor serán Ubicaciones ahí Para encontrarnos ¿Algún coche abandonado O algo así? No lo sé Lugares del chatarrero Ah, vale Gracias, Leila Gracias, gracias Perfecto Vale A ver A ver, un segundo Vale, sí Las llantas Son cuatro piezas Que me faltan O sea, son cuatro De las piezas Que faltaban Y falta otra pieza Que supongo Que se verá Por debajo del motor Creo Bueno, a ver Ya lo iremos viendo Que por cierto Ahora que me fijo El tema mapa O sea Es donde hay Coches Ah, cobertizos A ver ¿Puedo ir para acá? Que costará Cien dólares Bueno, vamos a echar un vistazo ¿No? O sea A ver ¿Qué hay? Aunque, joder Cien dólares Para llegar ahí Madre mía Ya debe merecer la pena Ay, pero ¿Qué es esta belleza? Uh Vale Espera ¿Este es el coche Que he reparado al principio? Me cago un dios ¿Este es el coche Del tutorial este? Uy, uy, uy Vale ¿Y qué hago con esto? Comprar coche Ah Que puedo comprarlos Pero esto supongo Pero esto supongo que me lo quedo yo ¿No? O sea Bueno, a ver Luego podré venderlo O hacer lo que quiera Pero Este me gustaría tenerlo Para mí Mamacita Este de aquí También se ve bueno O sea Es el coche del tutorial También podría quedar guapo Pero A ver ¿Cuánto vale este? 25.000 Y solo tengo 11.000 ¿Lo que me está contando, Chen? A ver ¿Y tú cuánto vales? 19.000 Ah Prefiero el cámaro este La verdad Chetarra Buscar Ay Que puedo buscar aquí Piezas Uy, mira Una cajita Esto me lo llevo Asientos de piel Están un poco en mal estado Podría venderlos Ay, qué caño Lo llevamos solo Si no puedo llevarme el coche Al menos me llevo aquí Las piezas Para venderlas O quedármelas Aquí más chatarra Un parachoques Una llanta Un poco fea La verdad Pero oye También para adentro Un capó Un magnum capó Y un parabrisas Pues no está mal Pues no está mal Oye Que Ah, vale Pensé que a lo mejor podía desmontarlo El coche Y llevarme piezas Pero no Pues oye Este sitio Tengo que volver Inventario Volver al garaje Volver al garaje Como que comprar piezas Ah, que las compro No me las quedo Tengo que comprarlas Terrible Ya Yo pensé Ah, esto es un cobertizo Aquí hay dos coches abandonados Un montón de chatarra No, me lo llevo gratis Al menos la chatarra Pero Ah, no, no, no Le cobro ahí Hasta por las piezas Que están en peor estado Vamos a quitar solo estas piezas Y las otras me las guardo No sé O bueno, a ver No creo que desaparezcan, ¿no? Podré volver en otro momento Por ellas Vamos a salir sin piezas Y de paso Vamos a mirar en otro cobertizo A ver qué coches hay Y también abrirlo Ah, no, espera La caja no la pillé Mierda La caja tendré que haberme la quedado Porque Sí, ¿no? La caja No me la he llevado Bueno, a ver Por otro momento Vamos a mirar en el otro Ay, mierda Fuck Creo que no podemos volver ahí A pillar ese coche Porque creo que Es la marca que ha estado por acá Y no me deja volver Ay, fuck Lo bonito que estaba ese coche Y lo quería Arreglar totalmente Y quedármelo Terrible Y este Supongo que si voy Y no pillo nada O me voy con Los bolsillos Bueno, con los bolsillos No, pero Me voy con los bolsillos vacíos O me voy con un coche O con piezas O lo pierdo totalmente Nah, entonces Vamos a esperar A que tengamos ahí Un poco más de dinero No sé cuánto Pero más dinero hay que tener Porque no me he llegado ahí Por 14.000 dólares Ahí para comprarme El cámaro ese Bueno, a ver Lo hubiese comprado justo O me hubiese quedado sin dinero Subasta de coches Pista de carreras Desguace Ay, no puedo ir al desguace todavía Salón de automóviles Ay, ni de coña voy Porque ni de coña Me va a llegar el dinero No me he llegado Para un coche abandonado Me va a llegar Para un coche de De una tienda A ver Sigamos trabajando Tenemos que seguir Ganando money Para comprarnos Hoy un buen coche O un coche de desguace Al menos A ver Así en general Las piezas A ver Vamos a hacer un escáner Un poco Me Me Un poco Me Joder Madre mía Hay algo que esté En buen estado Este coche Y dice que Quería hacer carreras El tío que lo compró Este coche Madre mía A ver Los discos Las pastillas Las pinzas Nada A ver Decía que Hacía un ruido Raro Así que Intuyo que Tiene que ser Si o si Una parte Del motor El problema ¿Cuál? Supongo que Tendré que ir Desmontando Poco a poco Porque por aquí Joder El estado De las piezas Están ahí Horribles La verdad Dan miedo Pero oye A ver Nosotros vamos a hacer Lo que dijo El dueño Así que vamos A desmontar Por aquí Cositas A ver A ver Sí Desmontar piezas ¿Puedo quitar Esto en las Correas? No A ver Tengo que ir Desde el compartimento Al motor O sea Vamos a bajarlo Por abajo Creo que no hay nada Así digamos En muy mal estado Entre comillas Así que nada Vamos a ponernos A desmontar esto Vamos a mancharnos Un poco Empezando por las bobinas Que más o menos Están en Entre comillas En buen estado 70% La tapa de balancines Vale Bueno Los árboles de levas Creo que más o menos Están en buen estado Entre comillas El potenciador De colector de escape Creo que por detrás No hay ninguna pieza Que esté ahí Muy en mal estado Creo Por lo que veo Así Por la rejilla Así que no Esto no Esto no Los montes Vamos a empezar A quitar Esto de por acá Por ejemplo El tensor de correa Esto sí que está En la mía Total Aquí la correa Esta que no Encuentro pixel Ahí El rodillo Tensor Que también está En la mierda Total Se puede examinar Quitándola del coche Vale Es que las veo Que están oxidadas Obviamente No están al 100% De vida Pero tampoco Lo veo ahí Tan mal Como esas otras piezas Van a ver el alternador Se puede examinar Con el medidor electrónico Espera El radiador O el ventilador Esto no puedo Ahí Se puede examinar Quitándola del coche Ay Dios mío Que manía Con lo de quitarla del coche Un segundo A ver La batería ¿Cómo está? 69 Bueno a ver Más o menos No está cargada Así que dudo Que sea uno De los problemas Aunque espera A ver Un segundo Este disco Joder A ver Maldito Accesible Es el compartimento Del motor What? ¿Cómo está el resto De discos? A ver Están más o menos Igual creo Un segundo Aquí hay algo Detrás En el maletero No hay nada raro Porque como siempre Esto cuando llega Un coche Hay veces que no No vacían El maletero Y está lleno Ahí de mierda O cachivaches En plan Chate Por Dios Si hay que trabajar En el maletero Para desmontar Por ejemplo No sé Los pilotos Estos traseros ¿No? Bueno En este caso No estoy seguro Porque Los coches Con los que trabajé Que habría que quitar Los pilotos Estaban por esta zona Y no tienen Este diseño Pero creo que Es más o menos Igual Habría que quitar Un poco aquí Esto en la tapizaría O una pequeña tapa De tela Que hay aquí Y meterle la mano Y retorcerla Ahí hasta encontrar Los tornillos Y desenchufarlo Y todo Y madre mía Te puede llevar Un rato Si es Si eres novato La verdad Porque las primeras veces Para quitar aquí Un piloto trasero Era un incordio Porque no tienes Visión de dónde está El tornillo No puedes meter La linterna Y apenas tienes Visión ahí Para mirar por el hueco O sea Es flipante Pero luego Con el tiempo Te acostumbras La verdad Vale Espera A ver Sigue faltando Una pieza Por encontrar ¿Y cuál va a ser La pieza Que falta Por cambiar A ver Prueba de ruta No Espera A lo mejor La correa De distribución No Está en amarillo 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 Joder Madre mía Creo que hasta ahora No hay ninguna pieza Que esté en verde Vámonos Mira Si hay una El coso del aceite Para mirar el nivel Madre mía Da gracias El filtro combustible No puedo No sé ¿Sigo desmontando? Creo que es la única opción Que me queda Porque madre mía No sé si debería desmontar esto La verdad Es que no veo Si ninguna pieza Que digas Oye mira Esta es la pieza Que tienes que quitar Si o si Porque está Totalmente En la mierda Es esto De los discos Vamos a quitarle esto De aquí A ver Eso está En bastante Buen estado Creo Joder Pues asaminarla Quitándole el coche Ay Dios mío No sé ¿Sigo desmontando por acá? A ver Que hay debajo De esta cubierta Aquí Esta es de las poleas El alternador Bueno Creo que esto No hacía falta Pero bueno Ya lo he quitado A ver A ver Hmm Vale Ok 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 Pues no veo esta pieza Que podría estar mal A ver un segundo Las llantas Y algo mal con el motor Suena raro Rarete, ¿no? Creo que la mejor opción sería Seguir desmontándolo, ¿no? Porque, como digo Si a simple vista No sé cuál es la última pieza que me falta Espera ¿Puedo sacar esto del motor? Sin... Oye, ¿no tengo aquí esto Lo de sacar motores? Ah, coño Aquí No, espera, ¿esto? No, esto no, esto no es Y si que me deja interactuar con él Sale, pues no tengo aquí El gancho para sacar esto Los motores, creo Pues tendré que desmontarlo así, sí o sí A ver El filtro de aire no creo que tenga nada que ver Así que... A ver Vamos a seguir desmontando por acá ¡Ay, cuánto tornillo! Madre mía Un raíz de combustible 69 69 Bujillas, a ver, un segundo 69% Joder ¿Dónde coño se ha costecido este coche? Madre mía ¿Y quiere competir con él? Espero que sea en una demolición derby Porque este coche... Madre mía Cuánto tornillo, cuánto tornillo, señores Madre mía Pues vale, a ver Vamos a quitar esto La correa Las ruedas El árbol de levas La culata esta Vale Menuda textura más rara tiene esto No sé si es que es así O es que está mal A ver, un segundo ¿Se puede examinar? No Pues a ver Parilla de aceite Un segundo Más o menos está bien ahí de aceite La verdad Ni muy alto Ni muy bajo Pues, 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 pues Pues Al final voy a acabar Baciéndole el motor a este coche también Como el primer del tutorial Aunque, espera, a ver Aquí los discos estos Están un poco en la mierda A ver si se suman en los discos Vamos a subir un poco más esto Eh, cuatro encargos Aunque tengo ya otro coche ahí esperando No puedo pedir más Aunque voy Bueno, a ver Eche un ojo A ver qué coches hay Por cierto, dadme coches un poco más variados Coño, dadme Sé que son coches ahí del juego Coche de juegos base Pero Un poco más de variedad, por favor A ver Vamos a echar un vistazo aquí Por la parte baja del coche A lo mejor no hay un problema de motor Si no, a lo mejor es de por aquí Que tiene algo que está mal Oye, después de esto, eh Si consigo reparárselo al 100% Ya debe ganar ahí muchas cargas el cabrón este ¿Por qué? Madre mía Es en plan Eh, toma el coche Mira lo que esté mal Y repara, hombre Ay, señor Pero en serio, poca broma O sea, hasta ahora no ha salido ni una pieza Que esté un poco en verde No Todo amarillento rojo Madre mía No, creo que en la parte de atrás no hay, eh Aquí en la parte de atrás no tiene pinta de que sea uno de los problemas Y de las piezas que falten Vale, pues volvemos a la parte de adelante Madre mía Vale Se puede examinar quitándola del coche Madre mía Pues vaya gracia amarilla Para ver esto Si está en buen estado o no En buen estado no va a estar Va a estar amarillento o rojo Ay A ver Me pongo a desmontar y a tomar por culo, ¿no? Creo que acabo antes Oye, me encanta ahí esto que La música la tengo ahí a un volumen, eh Pero que los anuncios suenen mucho más fuerte, eh Tócate la polla A ver Oh, fuck No has vaciado el aceite antes de desmontar el cárter La limpieza te costará haciéndolo, es verdad Me caguen Fallo mío Fallo mío A ver por aquí Los pistones un poco deplorables, la verdad A ver Joder, claro No me he dado cuenta antes Pensé que había quitado yo el aceite Pero no, no lo quité Eh, Dios mío Pues sigo sin ver Esa pieza ahí que está mal O horrible A ver, horrible está todo el sistema Está todo amarillento Da un poco más que no pasa ni la ATV Ni a la primera Ni a la segunda Ni a la quinta Creo, la verdad O sea, a ver Antes de seguir desmontando No sé, voy a quitarle El ventilador Esto, el radiador Y el filtro de aire y todo Porque, joder Compartimiento del motor A ver, vamos a bajarlo otra vez 69% 69% Madre mía Este coche es un 69 Ay, Dios mío Hasta el filtro de aire No está ni al 100% Ni al 90% Esto, je, flipante La puesta en marcha A ver Vamos a quitarle esto Esto es flipante No, en serio En el elevador Me cae A ver el nivel de aceite Obviamente Más limpio imposible La caja de cambios No sé si vas a la caja De dirección Lo que está mal Porque por acá No se ve nada Que esté en rojo Ahí Ay, joder A ver No sé cuántas piezas Ya hemos quitado Pero, madre mía Esto se está quedando sin motor Se está quedando en huesos No creo que sea problema de centro No, o sea Dijo que hacía un ruido raro O sea, tiene que ser Si o si del motor Pero es que el motor Ya ni le queda Casi Ay, Dios mío Ah, no voy a quitarle esto El sistema de frenos Que no se me ocurre Qué más quitarle Porque, a ver Y caen en su madre Carcasa del ventilador Y yo sigo desmontándolo Como un pelotudo Ay Madre, que lo parió ¿Cuánto es la carcasa del ventilador? Ah, lo que estaba mal La carcasa del ventilador No, el ventilador propio Ay, Dios mío Al cliente este Lo voy a matar, eh Pues, vale ¿Qué cosas he quitado? El módulo ABS Puesta en marcha En base del filtro de aire La madre Que lo malo A ver Pues, oye Me da suerte Que no he quitado Ahí esto Nada de los frenos A ver Esto se lo ponemos Está bien Joder Ay, por favor Entonces aquí lo de la culata No hacía falta quitarlo ¿No? A ver Porque lo que había que cambiar Era, a ver Llantas Correas Rodillo Censor de correa Y la puta carcasa O sea, había desmontado Del motor más de lo que debía Encima se derramó el aceite Porque no me acordé De quitarlo Ay, Dios mío Eso sin duda En la vida real Sería mucha pérdida Del tiempo La verdad Porque claro Entre que el cliente A lo mejor lo quiere Cuanto antes Ahí, no Porque tiene prisa Lo que sea Entre que llegan Las piezas Y eso Pierdes mucho tiempo A ver El árbol de levas Lo montamos ahí Esto hay que ponerlo Desde el elevador La puesta Está la puesta en marcha La puesta en marcha De eso no hay que cambiar nada Así que la montamos de nuevo Ahora atornillamos Y atornillamos El alternador Y a manera que la lista Pudiese salir aquí A la izquierda A la derecha De lo que hay que cambiar No, el alternador Nada Eso se mantiene original Bomba de dirección asistida Sección de sector de escape Vale El radiador Podemos ponerlo Porque el radiador Está ahí Entre comillas Bien Entre comillas Lo que hay que comprar Es un ventilador Vamos a ir cambiándolo Ya Ventilador La casa de ventilador Ventilador A ver No, no, no Vender Vender No ¿Cómo era para montar esto Con el ventilador Con el ventilador nuevo? Aquí sin más Ah, sí Vale Ponemos la carcasa Y el ventilador nuevo La base del filtro de aire El filtro de combustible Joder Anda que no me he quitado cosas a esto La batería Ya hemos hecho algo Tensor de correa Correa Huecri, bienvenido Bienvenido A ver Correa Correa, 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 correa De accesorios B No, espera A ver Esto todavía no lo tengo disponible A ver Termino mirándolo aquí Correa de accesorios A y B Vale Vale La de accesorios A Y Creo que si ya puedo ir poniéndolo Ah, no, no Espera Me faltan los engranajes Los engranajes A ver Vale Las poleas No hacía falta Lo que había que cambiar Era el tensor Así que A ver Ponemos Esto en la rueda delantera En la otra rueda Le ponemos la nueva correa Y Sí Ya le ponemos ahí la cubierta Espera, a ver No, vale Unos pokémons vuelan Al cielo Pero yo puedo Caminar Caminar Ay, richa, richa, richa Y otros pueden cavar Profundo Pero yo puedo Caminar 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 Ay Radical Vale, a ver Rodillo Tensora Y el resto ya sería llantas Vale O sea, tengo que comprar Un tensor Y un rodillo Tensor 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 de correa Y un rodillo Tensor Vale Bueno A ver Se complicó un poco aquí Lo que había que montar en este coche Pero oye Las buenas noticias Es que ya sabemos cuál era el problema Y ya Ya se puede concluir el trabajo Casi Solo hay que montarlo Y listo Y podemos pasar a la siguiente furgoneta Que a saber qué problema tiene ese coche De ahí al fondo Que según era Creo que era problemas de freno Si no me equivoco Vale, a ver Correa, correa, correa La nueva El tensor Y Creo que ya no O sea Falta la correa de accesorio A A ver Aquí Vale Ponemos la tapa de balancines Atornillamos ahí Unos cuantos tornillos Le colocamos ahí las bujías No las cambiamos ni nada Aquí le ponemos el filtro de aire La tapa Los ganchines Para que no se suelte la tapa Y listo Seguimos poniendo bujías Y le ponemos ahí las bobinas Vale También tenía que por aquí Montar todo esto Que desmonté Ay, terrible Esta otra pieza El colector Pero sí En serio Este coche ahí No sé cómo le irán las carreras Pero oye Joder Tiene pinta de que le va a visitar la muerte Creo, eh En cualquier momento Ay, Dios mío Vale Falta unos piezas que están ahí Por debajo del motor Por aquí creo que está todo Así que elevamos esto Y tenemos que comprarle Unas llantas nuevas Lo que no sé si son Las mismas O unas nuevas O sea, otro modelo de ruedas Hombre Dice que va a hacerlo para carreras Así que Ay, carajo Terrible Iba a estornudar Y se me ha ido ahí Por el jumpscare Terrible Ay, ¿Quién ha sido? Laigan Has hecho que pierda el estornudo Estaba a punto de salir Y de repente No, no, no No fui yo ¿Cómo que no? Laigan Rock ZM Played Screamer for Zero Beach ¿Quién es ese entonces? Laigan ¿Es otro? Fue Sound Saler Y yo solo le sugerí Ah, chale, vale Entonces, ¿Qué culpa del Sound Saler? Terrible el Sound Saler Qué malvado Creo que está todo montado, ¿no? Ah, no, me falta ahí El colector de la carcasa Mierda Aparte de eso A ver Ah, sí El protector este Y creo que ya Así que para abajo de nuevo Y a ver Esto por acá Bueno ¿Cuánto tornillo? Tengo la terraza ahí abierta Voy a meter ahí Los playeros de gimnasio Y de paso Iré esto Al llevar la taza a la cocina Que ya terminé hace rato el batido Pero déjame Primero que coloque esto Y... Vale Creo que ya está todo ready Solo queda el tema de las ruedas Así que, gente Tengo un segundo Ahora vuelvo En unos minutos A ver Esto me lo llevo Y ahora vuelvo Un momento Tengo un segundo Tengo un segundo Onde Sino Onde Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya que la que entretiene bastante. Uy, Havana. Dame un segundo. Es el principio, que esta canción me gusta. Está todo en orden, ¿no? Apenas estoy mirando el OBS ni nada. Creo que sí. Vale. A ver. Quedaba el tema ruedas, ¿eh? Sí. Vale. Las llantas. Llanta clásica 06. A ver. Llanta clásica... 6. Vale. Creo que son las mismas, ¿no? Por lo que veo. Son las mismas. Necesito 205, 45, 17. Vale. 205... Eh... Ahí. 1.380 dólares. ¿Qué me estás contando? ¿Cuánto valen estas llantas? ¿Cantidad 4, talla 17? Joder. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Cinco. Cinco encargos que hay aquí en un segundo. Ne... Ne... Ya, hombre. Dame un cuchillo más chulo, por dios. Eh... Dios mío, a ver. Estoy bien en el cargo, ¿no? No lo habré liado comprando las llantas. Creo que están bien. 45, 17... 45, 17... Los neumáticos... Creo que no hay que cambiarlos, ¿no? O sí. No estoy seguro. Porque aquí se ponía espera. Vale. El tema llantas. No dice nada de los neumáticos. Mmm... Vale. Ah, por cierto, ahora que me fijo. A ver, un segundo. Amplia tu garaje. Añade pruebas en ruta. Uh... Esto viene bien. Y la otra opción... Ah, no, que desbloqueo ambas opciones. Vale, entonces... Venga. Olé. Prueba de ruta y mesa de reparaciones. Lo que necesitaba. A buenas horas, también. Ay... Pues nada. Perfecto. Ay, qué guapo. O sea, tremenda ampliación. Mmm... Mmm... Hum... Oh, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no... depende del tiempo que lleve o de lo que haya que reparar bueno a ver si el tío este gana carreras o se lo lleva pronto Dios pero que madre mía en serio, el estado en el que estaba el motor del coche daba miedo uy, no, no, no esta llanta, no esta de acá con esto mira que bonitas llantas, madre mía lo único que queda de horrible es esto creo que el coche que está todo oxidado vale, vamos equilibrando esta rueda mientras y no, separar no esto de aquí esto de acá y tengo 9.918 dólares joder separar no montar ahí perfecto, perfecto, perfecto vale, solo me queda aquí equilibrar dos ruedas y ya podemos montarlo y entregar el vehículo al dueño vale mmm, se ven un poco las ruedas finas cosa mía supongo que es la correcta, ¿no? o sea, no me habré equivocado y con no sé que me habré equivocado yo o sea son los neumáticos originales a ver última rueda y vamos a ir poniendo aquí esto cerramos el maletero que no entre el dueño y piensa que le estamos ahí cotillando el coche mira, es otra cosa solo le queda ahí esto que el resto del coche brille que esté como nuevo y ya estaría ahí de puta madre para conducirlo espera un segundo la marca esta villanco la marca es un poco así en plan Maserati, ¿no? a ver, no me sé muy bien cómo es el logo de Maserati pero me recuerdo un poco mira, qué poco hablo me ha pasado en el taller, ¿eh? y estaba yo solo ahí un día que el chapista con el que estaba no venía me ponía ahí mi móvil ahí mi musiquita y me ponía a trabajar porque claro, ahí a nadie le molesta con todo el ruido que hay la radio también puesta de fondo a veces como con el fútbol si es que había partido o lo que sea la verdad que estaba muy a gusto obviamente ahí no con la música a tope ahí que lo oiga todo todo el taller pero obviamente que lo puedo abrir yo perfecto pues creo que lo tenemos ready ala un coche de mierda menos mierda perfecto pues finalizar el encargo ay coño falta el aceite terrible bueno a ver esto solo es un momento en un segundo voy a cortar un poco antes de que se vaya por los bordes a ver nivel del aceite creo que si valdrá porque siempre lo pongo ahí al máximo hasta que rebosa y no tendría que estar tan alto tendría que estar un poco intermedio como está ahora más o menos puede que un poco menos a ver me deja entregarlo así o tengo que llenarlo sí o sí a toque vale tres mil joder tres mil la verdad que casi me costó la mitad esto las llantas de mierda esas que le tuve que comprar a ver que necesita este tenemos el elevador y que coches hay por acá uh dame este viniendo de otra ciudad no me he dado cuenta de un badén por favor comprueba el estado de la suspensión delantera porque creo que le pasa algo algo ya verás todo en rojo acepto lo encargo joder bueno a ver el coche visualmente está bien no tiene óxido está bastante bien en condiciones de chapa y pintura pero la pintura es un poco fea la verdad no me gusta como le queda pero bueno a ver pero es la Sochi Cuarto vale este que necesita tambor de freno pastillas de freno tambor de freno bueno tampoco hay mucho pues venga madre mía tambores de freno pues venga para arriba ¿de qué ruedas son? porque aquí solo salen tres o son así todos en general mira las ruedas de atrás aquí creo que se ve ahí un bordecito rojo donde los tambores creo que es y en la parte de delante creo que la parte de delante está todo perfecto así que a ver si queda la parte de detrás venga en yorje 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 es bueno el tambor de freno madre mía yorje 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 a ver a ver vale ¿qué hemos tenido que cambiar tambor tambor y pastillas de freno pero las pastillas de freno aquí no es en la parte de delante ¿no? bueno poco a poco a ver tambor de freno tambor de freno vale vamos a comprar dos tambores de freno tambor de freno ahí mía necesitaba dos ahí y una pastilla de freno ¿no? pastillas de freno a toda pastilla creo que solo son una ¿no? pero aquí las pastillas de freno ¿dónde están? no creo que están delante ¿verdad? a ver voy a echar un ojo pero lo dudo ah pues si pues si es aquí vale lo que nos sacamos está del otro lado vamos a ver vamos a cambiar esta porque solo salía uno en la lista así que a lo mejor solo es esta de acá vale una nueva pastilla de freno le ponemos la pinza y veamos vale si la pastilla de freno solo es esta rueda vale 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 tendré que seguir añadiendo esto a una lista aquí esta de música aquí esta de música mía más temazos aquí que solo escuchar y todavía no están creo vale 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 una rueda menos montamos y montamos aquí el nuevo tambor vale vale pues creo que está ready ¿no? vale es perfecto bajamos el capó y finalizar encargo ¿no? estatus general de la costilla 48 madre mía todo el 50 un poco el límite para pasar la ATV 180 dólares oye los pequeños arreglos que tenía no está mal veamos este creo que este va a ser ya el último o puede que se quede a medias no estoy seguro pero a ver veamos un poco de agua ay la virgen ¿qué es lo que decía? viniendo de otra ciudad no me he dado cuenta de un badén por favor comprueba el estado de la suspensión delantera creo que le pasa algo no me digas genio y esperamos un momentito que mire los encargos que hay a ver si hay alguna cosa interesante no 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 veo mucha cosa interesante de momento vamos a seguir esperando si luego sale algo más interesante pues lo pillamos y tengo 13.000 o sea todavía me queda bastante para los 25.000 aunque no puedo pillar aquí el coche ya ¿tengo alguna caja o algo por aquí? ¿papillar? no vale pues a ver suspensión arriba el capó y subamos el coche un poquito más este mazo que suena de fondo madre mía nunca me canso de él vale bueno joder ya estoy yendo ahí y está el estado de la suspensión madre mía y con razón que esté mal y también por lo que veo el radiador ¿no? bueno a ver a ver examinar prueba de ruta ahora que me fijo veo que la canción que estoy escuchando es la versión extendida creo ¿no? a ver 7 minutos es la versión extendida de esta canción let it happen de teming pala bueno preferiría la versión corta pero ahí también está guapa esta la verdad vamos a llevarlo a la zona de pruebas así es esto sé que sé cuáles son los defectos que tiene el coche así me ahorro tener que estar desmontando piezas sin saber cuál es cuál supongo que me dirá todas las piezas que están mal o la mayoría no estoy seguro pero bueno ahora lo averiguaremos pues vale para abajo abajo el capó y desplazar coche prueba de ruta le go ah coño es aquí vale ¿estás seguro que deseo continuar con la prueba de rutas? sí vale 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 esto la verdad que no tengo mucha idea yo nunca he hecho esto en el taller qué puso qué puso qué puso coloco las ruedas traseras sobre el teste de suspensión vale ah me están testeando la suspensión ahí joder como digo esto aquí yo ni idea esto aquí totalmente nuevo para mí yo lo que me encargaba obviamente era bueno vale lo que están mal son la suspensión delantera el brazo superior interior y el brazo superior inferior vale pues vale como salgo aquí al escape vale y me sale ahí marcada las piezas en rojo la pregunta son todas las piezas que necesito no me siguen faltando piezas bueno a lo mejor puede que se empiece esto que estén esto unidas unas con otras aquí de las que están mal así que bueno a lo menos ya tenemos una pista vale va arriba empezamos otra vez ahí quitando ruedas ahora ya la media hora que quede ahí haré lo que de medio tiempo si no ya queda el trabajo para otro día porque es así como se hacen los ayeres tú haces ahí lo que te den si te llega este coche pues lo reparas si da tiempo terminarlo pues ole perfecto lo das ahí por terminado y pasas al siguiente si es que hay si no tienes este trabajo pues disimulas un poco ahí no sé que limpias tu zona de trabajo organizas la zona no sé algo o que limpias el taller porque hostia ahora que me acuerdo desde que llegué y estuve a trabajar hasta el último mes hubo una zona del taller que se estuvo acumulando un montón de chatarra de coches o sea y hubo un día que estuvimos haciendo una limpieza que madre mía que limpio quedó la zona había ahí lunas rotas parachoques piezas rotas ahí no sé qué era joder algún que otro piloto delantero trasero puertas madre mía sobre todo puertas había joder era flipante vale a ver vamos a quitar la otra rueda como siempre digo puede ir esto a la vez ahí en ambos sitios bueno mira esto está en la mierda 11% joder pues sí que pillo bien el badén ¿no? a buena velocidad para que acabe así en este estado esto también madre mía esto creo que no tiene ni no está ni en condiciones a ver 14% joder la suspensión vale la rótula de dirección que también está un poco en la mierda esto fuera joder la barra de dirección y también por lo que veo como digo sí el radiador está en la mierda aunque para quitarlo tengo que bajarlo y el disco este no sé si habrá que cambiarlo también pues vale le quitamos aquí el semieje de transmisión la barra de dirección me falta aquí por quitar esta parte esta aquí la rótula y esto fuera y veamos a ver vale me faltan dos piezas una es el radiador y no sé si es mejor alguna otra pieza del radiador a ver vamos a bajarle un segundo y safe hay güey vale esto fuera vale a ver sí hemos encontrado todas las piezas perfecto carcasa del ventilador la carcasa está un poco en la mierda también joder verdad sí joder pues no lo parecía que mazo y de avicii vale vamos a cambiar primero lo del ventilador uy espera ¿cuál es qué carcasa hay ventilador B el ventilador está bien y el radiador hay que cambiarlo vale y el radiador esa vale montamos el radiador mira qué bonito ahí torreluciente esto por aquí esto por acá y esto por acá esas dos cosas ya descartadas ahora solo queda ahí el tema suspensión y dirección pues nada para arriba para arriba tras el coche ¿cuánto me vale aquí reparar las piezas? a ver hay elementos con los que trabajar eso sigo sin entenderlo muy bien o sea porque hay piezas que me dejan y otras que no eso que no entiendo pero bueno a ver esto vamos a venderlo que ya no me hace falta me hace falta dos barras de dirección ¿vale? y también rótulas ¿no? vale dirección 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 y rótula de dirección dos perfecto brazos suspensión inferior brazos suspensión inferior brazos suspensión inferior dos también y aquí también tengo que vender esto un montón de piezas que esto bueno esto lo haré fuera de cámara antes de irme a cenar vale tirante de barra estabilizadora A dos vale vale semi eje transmisión delantero C como se me madre mía se me ve ahí de porcelana ay sí voy a encender un poco la luz porque joder cuando se empieza a oscurecer ahí he venido de porcelana señores a ver ahora mejor mucho mejor por cierto a ver tengo cinco aquí llamadas aquí de encargos a ver eso ya es ah no está por aquí piezas de distribución aceite y filtro nuevo de motor no hay mucha cosa interesante la verdad no sé yo voy a seguir con esto a ver qué piezas me faltaban creo que las tengo todas ¿no? vale vamos a ir montando a ver a ver a ver montaje 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 ay pero espera esto a ver creo que a lo mejor también habría que cambiarlo ¿no? porque está muy en malas condiciones vamos a desmontar las suspensiones ¿dónde está el coso para desmontar? aquí esto como digo da un poco de cosita la verdad no tengo puntos de habilidad ay mira tableta esto estaría bien tres bandas de rodadura reciclaje vale escáner QBD y aquí ¿esto qué es? amplía tu garaje añade otros elevadores almacenes y otras plazas de abarcamiento en tu garaje nice la verdad que como digo no sé si me voy a pillar directamente para el próximo día el del 2021 ya se estará un poco más actualizado tendrá más cosas ya a lo mejor pillo ahí los DLCs y demás bueno los DLCs los pillaré poco a poco porque son muchos y es mucho dinero y la verdad que a mí que me sobre dinero no vale necesito comprar suspensiones delanteras y copela de suspensión delantera dos voy a estar más o menos bien suspensión delantera sin más ¿no? vale necesito dos de estos y la copela de suspensión delantera pues vale combinar piezas una de estas una de estas y otra de estas retiramos y combinamos al principio esto es un poco se hace lioso la verdad cuando empiezas a jugar este juego pero ya mira más o menos empieza el truco esto es como literalmente como cuando ya está en el taller igual vale a ver vale ponemos la suspensión ahí que tengamos anglo para ver semieje transmisión bueno que coño vamos a juntar ya a este lado y espera por aquí esto aquí la barra de dirección la rótula y creo que por este lado ya está totalmente ¿no? ah no falta aquí aquí la tiranta perfecto ponemos ya aquí la rueda perfecto este lado completo ponemos la suspensión delantera el semieje el brazo de suspensión perfecto perfecto la barra de dirección y la rótula falta por aquí la tiranta perfecto 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 pues creo que está señores a ver y justamente cuando acabe la canción de thunderstruck nice pues para abajo y menos 20 todavía me daría tiempo para un trabajo rápido a lo mejor finalizar perfecto perfecto creo que es lo que ha dado nuevos puntitos set vale voy a pedir esto lo de el test de rodadura así puede comprobar el estado de los neumáticos así que vamos a bloquear esto todo lo que sea digamos hay herramientas y eso va a ser no sutil a ver encargo especial y esta camioneta sustituye todos los filtros lista proporcionada vale este lo pillamos aunque no sé si primero hacer este y sacarme un dinero rápido eh sí venga vamos a pillar este y ahora pillamos el otro uh bueno con líneas de carreras desplazamos al elevador y pillamos el otro coche este ahí especial y ni siquiera he leído la descripción a ver que es lo que pide este bueno le he comprado esta máquina a un conocido que necesitaba dinero me garantiza que el coche está bien pero algo raro hace que se vaya para la derecha bueno y ese olor tan raro como a champiñones what por lo que recuerdo trabaja en una oficina y no es ningún comercial de todas formas comprueba que es lo que falla y devuélvelo a su estado original joder no pides ni nada la verdad bueno pues nada primero vamos a encendernos en este que esto va a ser rápido filtro de aceite filtro de combustible filtro de aire no espera ya que estoy bien comprando las piezas eh un segundo mmm lo de lista proporcionada no entiendo o sea no entiendo o sea para qué he marcado ahí con una estrellita a ver un segundo uy mira una cajita a ver qué es lo que me dan ahora mapa de cobertizos nice lo único que no tendremos que ir hasta que tengamos más o menos dinero mmm he comprado una suspensión delantera de más o es cosa mía bueno pues nada y anda que aquí no tengo pizzas para vender madre mía lo que voy a vender son estas llantas aquí que me dan top vale a ver o sea que espera iba a mirar aquí los dos filtros que filtros son 16 de aire o sea de aceite vale de aire B y filtro de combustible de aire filtro 16 aquí filtro de aceite 16 y filtro de combustible aquí esto debe ser rápido ofa claro que me fijo no sé si a lo mejor podría haberlo reparado aunque lo dudo esto lo normal es cambiarlo si o si pero vamos a ver no se puede vale he hecho bien filtro de aceite en el elevador vale cobrino encendido he quitado el filtro de aire falta el de combustible y el de aceite a ver ah aquí este se puede quitar bien sí vamos a ir cambiando ya perfecto vale y el otro en el elevador pues para arriba un poco más para arriba vale es esta acá y listo creo que ya está ¿no? sí esto no sé muy bien para qué es lo de marcar ahí pero ok nada he entregado ahí estando todavía en el elevador a ver vamos a empezar un poco con este a ver que tiene mucha cosa vamos a llevarlo primero a prueba de ruta y a ver que es el problema que tiene y te decía que tenía un olor raro a champiñones o sea tengo miedo señores vale a ver empezar ahí prueba de ruta sí le costó un poco arrancar y decía que se iba a la derecha tendrá algo en la dirección obviamente joder joder madre mía madre mía Mira, lo que me encanta es donde se encuentra Este espejo retrovisor ahí En todo el medio, la verdad Yo creo que tendría que ser un poco más arriba, pero bueno Yo no soy aquí el que diseña coches Así que bueno Si está ahí, se supongo que sea porque está aprobado A ver Elevadora Veamos, veamos, veamos Sí, un poco todo en la mierda, ¿no? A ver Hemos descubierto, bueno, bastantes piezas Aunque todavía hay alguna por descubrir Madre mía Ay, esto da miedo ¿Qué pego en un guardado que hace rato no pego? Son menos cuarto Todavía Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío Perdón, eh, dame un segundo que la gente Perdón si se ve en negro Pero a ver si esto para el siguiente día Apaño algo ahí Para que no se vea eso Cuando no estoy aquí jugando Porque me da toque ahí que se vea esto Como digo, un fondo negro Ay, vale, perdón, eh Ah, sí, para arriba Venga Ahí arriba con los soportes Un poquito más Y a ver, madre mía Con la mierda Con la mierda Ay, señor Qué mazo, qué mazo el que suena Bueno, vamos a ir desmontando Por aquí todas las piezas Vamos a ir desmontar, he dicho Quitamos aquí No, sí, a ver Estaba mirando ahí que es lo que iba a quitar primero Pero sin nada Que coño, tengo que quitar todo esto Porque A ver, un segundo Suspensión también, ¿no? Casquillo Pieza en descubierta Casquillo Pastilla Pastilla Aquí, bueno El brazo de suspensión inferior Pero el tema del muelle y eso Vamos a quitarlo también, a ver Lo desmontamos Y así vemos cómo está Que así a simple vista No tiene muy buena pinta, la verdad Vale, a ver Suspensión 55, a ver No sé si hará falta cambiarlo o qué Pero de momento Vamos a dejarlo montado Veamos Qué más por aquí Qué más, qué más, qué más Esto por acá Y esto por acá Y fuérita La barra de dirección Primero la rótula Coño, hombre Bueno, pulsas ahí Una pieza que no es Ahí te aleja Ahí la cámara De donde debes Vale, esto fuera Y creo que la caja de dirección También habrá que cambiarla, ¿no? O sea, viendo cómo está Ya está, miedo El cárter de aceite Un segundo El cárter de aceite Hay que cambiarlo No Creo que no Espera que me exponía este Que vuelve el sustado original Bueno, a ver Demundo el tema aceite Y no vamos a tocarlo Porque si no me pide cambiar aceite Y nada ¿Para qué sacar el motor? Y eso Vamos a quitar esto La suspensión inferior Aquí la rótula de dirección El eje Bueno, la barra, perdón Y la caja de dirección Que está 10% Madre mía Sin duda hay que quitar eso Y esto de aquí A ver, espera Sí Obviamente hay que quitar eso Esto está al 55% Amarillo Uy, esta pieza por aquí está muy mal Amarilla Amarilla Madre mía Joder, menudo coche Le vendieron a este, ¿no? La verdad Madre mía Madre mía Escáner QVD Que Eso Ya lo teníamos, creo, ¿no? Es lo que acabo de desbloquear antes A ver cómo está este eje El amarillo también Las Cosas estas Aquí Aquí quedan estas piezas Madre mía Hay que quitarlo Para ver cómo está Pero creo que eso va a estar bien Así que esto de momento No vamos a hacerle mucho caso Vale, más o menos Hemos examinado las piezas Así que Para quitar esto Primero tenemos que quitarle Aquí Los casquillos Y Ahí delante también casquillos Ah, sí Aquí hay casquillos Pues también fuera A ver un segundo Ahí que pueda haber Vale, a ver Barra estabilizadora delantera 55% Eso habría que cambiarlo Barra dirección Creo que las amarillas Creo que no Solo serían estos Si estuviesen estas piezas En rojo, creo Por eso que ves Las dos Son menos cinco Nos dejamos por aquí ya Ya hemos hecho bastantes coches Hoy, o sea He estado tres horas Aquí y media Desmontando coches Y somos ¿Cuánta gente hay aquí? A ver Dos personas ¿Hay alguien en directo? Dos personas que somos Pues nada Pues mira Encima justo aquí Que me llaman para comer Así que bueno Hoy somos dos espectadores Hoy estamos right ahí Con dos No, creo que no ¿Verdad? Así que nada gente Muchas gracias a la gente Que estuvo en directo Y nada Ya nos vemos En el próximo directo Así que nada Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!